Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Nos hemos pegado la rodadita para la Villa de Las Palmas. Estamos con su alcalde, la primera autoridad de esta bonita ciudad, el doctor Oscar Escobar. ¿Cómo nos alegra, doctor Escobar, saludarlo? Bienvenido. Bueno, pues un saludo muy especial. Bienvenido siempre a Palmira. Palmira es potencia deportiva. Acabamos de repetir el subcampeonato de los Juegos Departamentales. Y muy felices porque precisamente el ajedrez fue una de las disciplinas que más aportó su medallería. En particular el femenino. En el femenino nos ganamos todas las medallas. Así que muy felices realmente con este resultado y comprometidos con seguir promoviendo este bonito deportivo. De este circuito que tuvo parada aquí en la ciudad de Palmira, doctor Escobar, ¿qué posible es? Porque nos han dicho los muchachos también, los profes, porque es que Palmira es potencia en ajedrez, de que esto quede institucionalizado en un sector como la biblioteca de Confandi, donde se hizo precisamente el evento acá. O sea, que se quede por vida el ajedrez aquí en Palmira. Sí, yo creo que hay muchos espacios donde el ajedrez ya tiene un espacio, incluso en el Parque Bolívar. Hay unos palmiranos que han cogido ese espacio para practicar ese bonito deporte. Y estamos pensando cómo podemos hacer alguna intervención ahí que les facilite ese espacio. Lo cierto es que este tipo de articulaciones que hacemos con la liga es fundamental y por supuesto que estamos abiertas a seguirla realizando. Los resultados son extraordinarios. Lo de Santiago Ávila es realmente un orgullo para la ciudad, el único gran maestro internacional en este momento, el segundo más joven en Colombia en obtener ese título. Y es extraordinario por Santiago, pero es extraordinario por el ejemplo que él le da a cientos de jóvenes en la ciudad. Eso es lo que queremos, que el deporte sea una herramienta para llevar oportunidades, para llevar proyectos de vida a muchos jóvenes. Y yo creo que aquí se hace un gran trabajo y por eso también agradecer a los padres de familia, que son fundamentales en animar a los pelados a venir a estos circuitos, en motivarlos, en cultivarles esa disciplina que se necesita para un deporte como este. Doctor Escobar, potencia Palmira en el deporte, no solo en la ajedrez, sino en otras disciplinas también. ¿El resto del deporte cómo está aquí en la vía de las palmas? Bueno, este año afortunadamente se ha podido mover mucho todo lo que tiene que ver con competencias. Hay que decir, bueno, realmente desde hace un año exactamente, finalizando el año pasado, tuvimos esos Juegos Mundiales que se realizaron, digamos, en Cali, donde fuimos subsede nosotros en Palmira también. Tuvimos un fanfest, tuvimos un levantamiento de pesas, que es uno de nuestros deportes también, sin duda, muy fuertes. Y eso creo que fue un evento muy bonito de ciudad. Este año hemos podido desarrollar otra serie de eventos deportivos importantes aquí en Palmira. Bueno, se han desarrollado los Juegos Departamentales en el departamento, se ha hecho una inversión grande para apoyar a los deportistas en eso. Pero también se logró que este año se tuviera la fase regional y final de los Juegos Intercolegiados de Colombia, aquí en Palmira. Eso es muy bonito porque también vienen jóvenes, miles de jóvenes de todo el país a conocer lo que es Palmira, a conocer sus instalaciones deportivas. Yo creo que eso es supremamente positivo y además a ocupar la oferta hotelera de la ciudad. Eso también es algo que realmente mueve la economía y mueve nuestras rutas turísticas y estamos muy felices de eso. Y estamos viendo el fútbol femenino también acá, un poco de equipos, precisamente jugando el torneo acá en Palmira. Sí, sí, hay demasiado talento. Hace poquito terminamos precisamente un torneo de fútbol entre las comunas que organizamos con el Inder. Y por supuesto nos han pedido, bueno, ¿y cuándo van a organizar el femenino? Y bueno, ¿y cuándo van a organizar el infantil? Entonces siempre, por supuesto, hay ese deseo de la ciudadanía de tener más oferta y en eso estamos comprometidos. Bueno, lo aprovecho, doctor Escobar, para preguntarle por otras instancias de la ciudad de Palmira. Por ejemplo, en la educación, ¿cómo está lo de los colegios, la parte secundaria, todo eso acá? Bueno, Palmira también tiene el orgullo de tener los mejores bachilleros del departamento medidos en las pruebas Saber 11. Ahora, alguien me decía en eso, y así con razón, eso está muy bien por Palmira, pero el valle, cuando nos comparamos con otros departamentos, no estamos bien. Entonces tenemos que seguir exigiéndonos más y en particular tenemos que cerrar brechas. En Palmira tenemos las instituciones educativas oficiales de las mejores de la ciudad, sin duda el Cárdenas Centro, el San Vicente, tantas instituciones educativas de muy alta calidad. Otras que no son tan tradicionales, pues como el Cárdenas, que es una institución, pero el Lizarazo, que en muy pocos años, también hay que decirlo con el apoyo del sector privado de la Fundación Manuelita, se ha pegado una disparada impresionante en calidad, y no solo en calidad, sino en cuántos jóvenes graduados del Lizarazo están llegando ahora sí a la educación superior. Salían del colegio y decían, no, eso pues, en cambio ahora salen motivados a construir un proyecto de vida diferente. Eso es muy importante para nuestra estrategia de prevención de violencia. Sin duda, hay muchos retos aún. Este es un año donde, bueno, se ha concluido, tuvimos un incidente en Rosso hace poquito con la ola invernal. Estamos viendo ahí cómo cambiamos esos techos, tuvimos un incidente en Amayme, Palmira es un municipio muy grande, también con 20% de su población en los corregimientos, y ese es el reto nuevamente, de llevar esa pertinencia educativa, no solo aquí al casco urbano, sino a las instituciones rurales también. Por eso tenemos en ejecución un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Palmipilos, que lo que busca es coger a los jóvenes de décimo y once, estamos haciendo ese pedido a todas las instituciones educativas, y empezarlos desde ahí a formarlos con nivel universitario realmente, en unos temas en específico que le aporten al desarrollo económico de la ciudad. Y hoy tenemos en ese piloto 600 jóvenes que están recibiendo clases con docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana y de LITA, en varios temas, entre esos desarrollo de software, logística, diseño de multimedia, y eso tiene muy, muy motivados a los jóvenes, y quiero decir eso porque no solo pasa aquí en el casco urbano, como en el San Vicente, sino que pasa en el Bolo, pasa en Rosso, y eso es realmente muy bonito ver cómo estos jóvenes están aprendiendo también unas nuevas habilidades que les ayuden, ojalá, a lanzar y a proyectarse con unas oportunidades muy buenas en el municipio y en la región. Qué bueno. Doctor, le pregunto por la seguridad del municipio de la Villa de las Palmas, porque esa era como un INRI de Palmira, se ha mejorado bastante, ¿verdad? Mire, sigue siendo un INRI en la medida que nuestra tasa de homicidio sigue siendo demasiado alta. Bueno, es un INRI que tenemos en la región, es que mire, Cali y Palmira ponemos el 10% de los muertos del país. Imagínense una situación tan bárbara como esa. Ahora, claro que ha mejorado mucho. Hace 10 años, 11 años, mataban 350 personas en Palmira al año. Este año van 106, que sigue siendo muchísimo, sigue siendo muchísimo, porque yo estaba hace 15 días en Apartado, ciudad que se unió a nuestra asociación de ciudades intermedias, y Apartado, bueno, tiene 180 mil habitantes, se han matado 38 personas hace dos semanas. Y Apartado, ¿qué es Apartado? ¿Qué es el tapón del Darien? ¿Qué es el tema de esos grupos armados? Mejor dicho, una cosa caliente, 38 muertos. Usted va a Tunja, Tunja sí es, yo creo que es la capital de la paz de Colombia, deberíamos decirle a Tunja. Tunja tiene 10 muertos al año, una ciudad también de 200 mil habitantes, capital. Entonces, tenemos que tomar acciones estructurales que permitan reducir esas tasas. Hoy Palmira tiene la menor tasa de homicidios en su historia, y eso es en parte gracias también a los componentes operativos que se hacen, pero en particular a la estrategia de prevención de violencia, con la cual tenemos a cientos de jóvenes en procesos de transformación de vida, con la Fundación CIDOC, con la Fundación FANALCA, con el apoyo de Compromiso Valle, con FANDI, o sea, mucha gente que nos hemos puesto de acuerdo para crear un proceso ahí que está teniendo un resultado muy bonito y que yo creo que realmente es la solución estructural a esa problemática que hemos vivido tan fuertemente durante décadas y que nos ha puesto en los listados de las ciudades más violentas del mundo. Una meta de nuestro plan de desarrollo es salir de ese listado, ya salimos en el 2020, espero que este año salgamos también. Si la gente se me porta bien estos 13 días que me faltan, 14 del año, podemos salir este año también y continuar esa tendencia hacia la baja. Pues se ha dicho siempre, doctor Escobar, que los periodos son muy cortos para ustedes terminar lo que se propusieron cuando tomaron las riendas, en este caso usted como primera autoridad. En esta recta final, ¿a qué le va a apostar? Para irse tranquilo. Sí, es cierto que el tiempo no alcanza y además hace poco renunció, pero trabajaba con nosotros el ingeniero Fernando Leal, muy conocido aquí en Palmira y él dice, hace 30 años no se estudiaba nada, pero se hacían las cosas. Ahora todo se estudia y no se hace nada. Y esa es la verdad, digamos, las dinámicas de cómo ha cambiado la norma y demás, exigen estudios previos de prefactibilidad, de factibilidad, mejor dicho, fase 1, fase 2, fase 3. Hay muchos requisitos que uno entiende que es para evitar que las obras tengan sobrecostos, y eso tiene sentido. Pero sí toma mucho tiempo y muchos recursos. Y también es cierto que en este periodo en particular, pues, digamos, las urgencias nos han distraído de lo importante. Las urgencias como el COVID, las urgencias como el paro nacional. Pero a pesar de todo eso, estamos en este momento, yo vengo precisamente de la Galería Central, que está la Plaza de Mercado de Palmira, que está cumpliendo 69 años y está en plena remodelación. Entonces, yo les decía a los comerciantes en chiste, 69 años uno ya está, pues, mayorcito. Pero el próximo año la Galería, 100% terminado, va a quedar como esas señoras que se operan y quedan así, vean. Mejor dicho, la Galería nos va a quedar divina. Hemos cambiado todos los techos, hemos cambiado el alcantarillado, remodelamos las cocinas, nos falta terminar andenes, fachada. Y es una inversión muy grande de casi de 5 mil millones de pesos, si vamos sumando todos los componentes, para que esa Galería Central Corazón de Ciudad pueda ser una realidad. Hay muchos otros en los que apenas vamos a arrancar obra el otro año, porque apenas terminamos los estudios, que te decía, o apenas estamos en consecución de recursos finales. La terminal de transporte de Palmira es importantísimo. Este proyecto lo vamos a presentar al Consejo muy pronto, en enero, para lo que le falta de financiación. Ya conseguimos 20 mil millones de pesos gracias a la sobretasa aeroportuaria. Cinco obras en el bosque municipal. La reaustauración de la antigua alcaldía, que va a cumplir 100 años en 2024. La Casa de la Música de la Cultura 1, 6 kilómetros de pavimentación en la zona rural. Y nos podríamos quedar aquí de largo. Sin duda, muchos de esos proyectos los arrancaré y no los terminaré. Y los tendrá que terminar el otro. Y esa es la dinámica también creo que de la administración. Por ejemplo, nosotros terminamos y entregamos este año el megacolegio del sur. Nos tocó empezar a construirlo en el 2020 y se terminó este año. Pero la verdad es que lo había contratado el alcalde anterior y lo había diseñado el alcalde antes de ese. Y yo creo que eso es importante que la gente lo sepa. Que todo tiene unos procesos y así se va logrando sacar la ciudad adelante. Pues ahí quedamos al día, mi querido doctor Escobar. Nos alegra saludarlos y saber que le han salido bien las cosas y que faltan por hacer. Desde luego, pero van por buen camino. Nos alegra mucho haberlos saludado y nuestros mejores deseos. A ustedes gracias y siempre bienvenidos a Palmira. Ahí estaba la primera autoridad de la ciudad de Palmira, el doctor Oscar Escobar. En logros para contar. ¡Suscríbete al canal!